Hola a todos y bienvenidos a este análisis del partido del Real Madrid contra el Barcelona en la Supercopa de España. Mi nombre es Antonio Cruz. Soy Eduardo Venegas. Y bueno, pues hoy tenemos un partido que fue bastante bueno, pero terminó en un empate a dos. ¿Qué piensas de este partido? Bueno, yo pienso que no fue un mal comienzo para el Real Madrid. Un empate dos a dos que anímicamente puede ayudar para el resto. Y todavía falta un partido más, ¿no? En el Camp Nou. Sí, el miércoles es la vuelta. Se ve un Madrid diferente al de la temporada pasada. Un Madrid que fue por el triunfo, pero no pudo anotar más que estos dos goles. Claro, fue desde el principio. El Madrid se vio con otra cara. Fue al ataque siempre presionando a los jugadores. Y el Barça tuvo un Messi que no apareció mucho hasta el minuto que metió el gol en el primer tiempo. Y sí, el Barcelona de hecho solo tuvo cuatro llegadas al arco en realidad. Y dos tiros a puerta y esos fueron los goles que llegaron en jugadas circunstanciales. Sí, cuatro tiros al arco, dos a puerta que fueron los dos goles. Y mientras que el Madrid tuvo 17 disparos al arco. Mientras que ocho fueron al arco, pero desperdició chances al Madrid. Lo pudo haber ganado. Y o sea, tienen que trabajar en eso. Sí, y más que nada también a resaltar, la posición del Barcelona regularmente nos tiene acostumbrados a un 70%. Hoy fue un 50%. Creo que el Madrid le pudo quitar la pelota bastante tiempo. Y pues ahí es donde se nota también por qué tuvieron tantas llegadas. El Madrid jugó mejor, pero el Barcelona tuvo esas oportunidades. El gol de Villa, que es un golazo, ese nadie lo para. Y el otro, que es una jugada muy circunstancial en el gol de Messi. ¿A quién resaltarías hoy del Barcelona? El Barcelona yo resaltaría, bueno, tiene que resaltar a Villa por su golazo. Y después también Valdés tuvo una buena actuación. Se tapó el cabezazo de Benzema en el primer tiempo, que fue algo muy difícil tapar. Y sí, de hecho, tuvo una tarde bastante complicada, con tanto tiro del Madrid, con tanta llegada. Y del Madrid, ¿a quién resaltarías? Tienes que resaltar también, o sea, Cristiano Ronaldo no jugó mal partido. Tuvo desbordó. Pepe siempre estuvo presente cuando lo necesitaban. Excepto en el gol de Messi fue una mala suerte que se resbaló. Y sí, Benzema jugó muy bien, encarando siempre a la defensa. Y se ve de mucha mejor forma que la temporada pasada, definitivamente. Benzema definitivamente la pretemporada la tomó muy en serio. Y hoy ya se notó, y se notó un Benzema más participativo, más rápido, con mejor toque, se acompaña mejor. ¿Cómo esperas el partido del miércoles? ¿Qué esperas del partido del miércoles? Yo espero un Madrid tiene que salir igual a atacar, porque hasta ahorita un 0-0 no lo ayuda. O un 1-1 tampoco. Tiene que salir a ganar el partido y yo creo que puede salir con la misma alineación que salió. Y del Barcelona, ¿qué piensas? Hoy que ya se confirma el fichaje de Cés Fábregas, que ya podría estar disponible para este segundo partido. ¿Tú qué esperas de este Barcelona? Pienso que el Barça va a ser, va a tener mucho más jugadores, ¿no? O sea, va a tener una banca de lujo ahora. Con Áfela y Fábregas y Alexis Sánchez o Pedro, cualquiera. Son jugadores de primer nivel todos y especialmente Fábregas, ¿no? Que viene de ser capitán del Arsenal y gran jugador de la selección también. Sin embargo, la defensa del Barcelona ahorita se ve mermada. ¿Tuvieron que usar a Mascherano y a Vidal como centrales ante la ausencia de Puyol y Piqué? Claro, le inventaron una posición a Mascherano, que normalmente es una contención, ¿no? Lo pusieron en el central ante la ausencia de Puyol y Piqué. Yo creo que una vez que el equipo, si todos están sanos otra vez para jugar, va a ser una defensa más sólida. Pero con Adriano por el lado izquierdo, como que cadece algo ahí. Creo que es lo que le ha faltado al Barcelona, un lateral izquierdo. También con Maxwell es el mismo problema. Y cuando tienes a Vidal, no tienes tal vez el ataque que te podría dar Adriano Maxwell. ¿Algún pronóstico para el partido del miércoles? Yo digo un 1-0 Madrid. ¿Es que va a ganar el Madrid allá? Con Jol de Ronaldo. Yo creo que este partido puede quedar empatado allá. Pero no tengo la realidad, es un pronóstico reservado que yo me pongo. Porque la verdad es lo que vimos hoy, es que el Madrid tiene con qué, pero la suerte no está de su lado. Definitivamente el Madrid jugó con corazón. O sea, no fue el mismo Madrid que lo golearon 5-0 la temporada pasada. Así es. Fue totalmente diferente y yo me quedo con el pronóstico 1-0. Ok, con esto nos despedimos y gracias por estar en contacto con nosotros. Síganos en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.